1, 2, 3, 4 Hola amigos de Firetruck Chile En esta oportunidad queremos presentarles a ustedes diferentes tipos de botas de goma y cuero que están presentes a disposición de ustedes a través de Honeywell Una cosa muy importante que queremos hacer antes es una precisión porque hay unos camaradas que dicen botas de cuero, botas de goma Hoy día estamos a usar botas de cuero pero nosotros decimos ¿Por qué botas de cuero? ¿Por qué botas de goma? Hay ciertas características que eso va a ir en el gusto personal de cada uno de ustedes pero si hay una cosa en particular que yo les quiero decir La bota de goma en definitiva lo que tiene es que tiene un nivel de mantenimiento mucho menos demandante que lo que tiene una bota de goma Su vida útil no es tan prolongada como una bota de cuero Sin embargo, la bota de cuero demanda mucho mayor cuidado en términos de cuidar el tema de lo que es la cobertura si la mojamos tenemos que secarla en seco y si se moja se tiene que lubricar se tiene que mantener el cuero para que tenga una mayor durabilidad En definitiva, si a ti te gustan las botas de goma o las botas de cuero van a depender de condiciones muy pero muy precisas tuyas Así que vamos ahora al detalle de cada una de las botas que están presentes acá Esta es una bota que tiene ajuste rápido de funcionamiento digamos de los cordones que están funcionando acá va desde 34 a 49 el número de calzado finalmente cumple una protección digamos de tobillo que es de porón, de un sistema patentado busquen porón.com y van a darse cuenta que es lo que es porón tiene cinta reflectiva 3M que es la que está acá cumple con la norma EN 15090 versión 2012 y la aplicación de esta es un tema estructural e incendios estructurales y rescate Ahora, una cosa muy particular que tiene esta bota que es muy parecida en términos de forma y funcionalidad a unas botas que están funcionando en el mercado y en la competencia es que en definitiva esta bota, la bota de la competencia lo que permite es hacer un nivel de flexión que es muy poco porque tiene planta de fierro y punta de fierro y estas botas no lo tienen por tanto esta capacidad de cuando uno inclinamos en el servicio necesariamente hace la diferencia con respecto a la bota en particular digamos y eso es por qué porque la punta de fierro y la planta de fierro son tecnologías antiguas que no están presentes en ese producto en particular por tanto, evidentemente lo hace ser un producto que no te entrega este tipo de prestaciones es una prueba que lo vamos a hacer ustedes vean lo difícil que cuesta en la bota de la competencia luego además tienes aquí otra bota de cuero finalmente que está hecho de un material que es simpático igual que la bota anterior y también tiene las mismas condiciones y características pero este es de caña alta tiene protección metatarsiana digamos o también de porón en este sector aquí porque así cuando caen golpes que funcionan en la parte del empeine también funcionan en este tema y operan digamos en este asunto también el nivel de flexibilidad que tiene esta bota es realmente superior así que también la certificación ENE que tiene esta certificación también de operación para combate a incendio estructural y esta que es la bota tope de línea que tiene de Brock Warrington Honeywell que tiene características superiores en términos de funcionamiento que opera tiene Kevlar, Nomex, barra térmica Crostec y es una bota superior en todas sus líneas y en todas sus formas también el nivel de flexibilidad que tiene esta es superior a lo que conocemos nosotros en el mercado esta es una bota eterna podríamos decir en términos de su cuidado y mantenimiento en este caso en esta bota en particular está bastante bien mantenido el cuero y está lubricado digamos y por tanto no tiene ninguna dificultad y ningún problema así que y bueno aquí tenemos una bota de goma que también las características son fundamentales digamos en la barrera térmica interior el funcionamiento que tiene esta el interior de la bota es superior el nivel de flexibilidad de flexibilidad perdón el nivel también de aislación térmica es fundamental y funciona perfectamente todas estas botas están disponibles con nosotros en Firetruck Chile y son productos que altamente tecnológicos que están desarrollados para el combate a incendios de bomberos y que está orientado principalmente en una marca desarrollada para bomberos y de I que está presente con Firetruck Chile así que si necesitas algo más particularmente técnicamente que requieras del tema pidenos la ficha técnica y avanzamos en esto vamos con Firetruck Chile vamos que se puede ¡Gracias! 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 ¡Gracias!